Hola, hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren pero excelentísimamente, muy bien, bueno estaba un poquito perdida con los videos pero ya vamos regresando poco a poco con el contenido, muchas cositas para mostrarles, ay no se imaginan las cosas que han pasado bueno, cosas lindas, esta hermosura está empezando con su floración, no, 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 es una cosa divina, espectacular, preciosa por otro lado va a ser el contenido de este video una cosa no tan buena, desagradable me han preguntado bastante sobre los geranios que hicimos la poda, si no se vieron ese videito por aquí les dejo el link y bueno, no, ya les voy a mostrar qué ha pasado con ellos, no han pasado cosas buenas, entonces bueno les estaré mostrando en este videito con esta intrusa que siempre se está metiendo a mis plantas antes no me las ha dañado, entonces bueno, bienvenidos, bienvenidísimos y espero que se vean este video hasta el final, vamos a comenzar de una vez bueno, no les diré nada, no les diré nada, les voy a mostrar y ya luego les voy a explicar lo que ha pasado ya dividen quién ha sido el responsable pitufo, pitufo se subió al palo y tumbó el rancho y cayeron todos los geranios cierto pitufo que usted fue el responsable de todos estos desastres no mentiras, no fue pitufo, no fue pitufo resulta que estos palos donde tengo colgadas las plantas pues ya están podridos miren, por ejemplo miren esto, esto ya mejor dicho, también ya estaba que se caía completamente no demora en caerse ya, mejor dicho, todo se me cae este y estoy pensando que también no demoran en caerse en todos los demás ranchos porque la base son palos y esos palos con el agua, con el sol, con el sereno pues ellos ya se pudren, ya terminan su ciclo de vida y ya se parten y listo y bueno miren, miren, eso es lo que ha pasado pues afortunadamente los geranios, miren, estos quedaron ahí paraditos estas materas cayeron sentadas pero como las gallinas se han estado entrando y no me había dado cuenta me arrancaron todos estos, miren este desastre ay no, entonces imagínense lo que ha pasado con esto y miren, están tan lindos, ya después de la poda ya tienen un buen follaje ya van a empezar a dar sus flores, miren, bastantes, bastantes flores entonces por ese lado muy bien por otro lado tengo mucho trabajo porque tengo que reorganizarlos no sé dónde los voy a poner porque si hacemos otro rancho así con palos, miren eso se va a podrir y se va a caer nuevamente también es que ha estado haciendo mucho viento, mucho aire entonces todo eso ayudó a que los palos se cayeran y también puede ser que Pitufo se subiera estuviera jugando ahí y de estar molestando pues los tumbó y bueno, entonces ustedes se imaginan por ejemplo que ese palo llegara a partirse como las suculentas pesan muchísimo, miren por ejemplo estas estas colonias y cuando las riego pues el peso es todavía más entonces no, me toca reorganizarlas, ponerlas en otro lado bajarlas de ahí, ya no tener colgadas para que no se me vayan a dañar si estas caen, pues se parten se van a partir, no me va a quedar nada y va a hacer muchísimo el daño entonces esto era lo que les quería compartir ese es el avance de los geranios así es como van después de la poda entonces queden muy pendientes al próximo video porque vamos a estar haciendo el nuevo lugar para geranios que no sé dónde será eso a veces me dan ganas de sembrarlos en la tierra y ya, así así en suelo directo sin matera pues me he dado cuenta que las plantas así en suelo directo dan más se dan más bonitas no se dañan tanto, no les dan plagas mejor dicho una floración divinísima en cambio en las materas pues sí son bonitas pero entre uno más las cuida más se daña, más se ponen feas más les llegan plagas entonces a veces lo que más se cuida no funciona entonces bueno, como les digo muy pendientes, muy pendientes al próximo video qué iremos a hacer no tengo ni la más mínima idea qué voy a hacer con mis suculentas con mis begonias para ya no tenerlas ahí no sé qué voy a hacer no tengo tiempo son muchas cosas ay no sería bueno si me dieran alguna idea bueno, estos días estaré pensando en ideas con este señor que ha sido el responsable de todo yo lo sé, yo lo sé que usted y él se va, él se va porque sabe que sí miren, miren, miren dónde va él es terrible él es terrible porque está bebé y sí que hacen daños bueno entonces ya ya no voy a extender más este video nos estaremos viendo en uno próximo con la reorganización de mis geranios nuevo sitio para ellos pendientes y volvimos con toda no mentiras con toda no, no como quisiera pero bueno bye bye nos vemos en un próximo video no, no, no no, no 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 no